Hola, ¿sabes lo fácil que es tener un hogar sustentable que te llenará de beneficios? Sigue viendo este vídeo y te diré cómo lo puedes lograr. Ante la gran problemática ambiental en la que nos encontramos actualmente, es indispensable que llevemos a cabo acciones de consumo sustentable en el hogar y así buscar que en cada aspecto de la casa se mantenga un enfoque en pro del planeta, desde la base de la construcción hasta en el uso de productos y equipos que sean eficientes en su consumo. Existen distintas medidas que podemos implementar en las actividades del hogar para ayudar en el cuidado del medio ambiente. Pero primero veamos, ¿qué es una casa sustentable? Una vivienda sustentable es una propuesta innovadora que tiene como fin el fomentar el desarrollo sostenible. Se busca regular el uso de los recursos naturales, sin poner en riesgo el futuro de las siguientes generaciones y así garantizar un aprovechamiento equilibrado de los recursos. Esto buscando ahorrar en servicios como el gasto energético de agua y gas, así como generar un mínimo de residuos y contaminantes. Para lograr esto nos podemos apoyar en las ecotecnologías, que son una clase de elementos que emplean los últimos avances tecnológicos, con el fin de aprovechar los recursos naturales de forma ahorradora pero obteniendo los mismos beneficios. Existen muchas ecotecnologías que quizás ya tengas en tu hogar, aquí te listo algunas. Los focos LED son una de las alternativas más adecuadas y eficientes para cambiar las bombillas tradicionales, pues generalmente sólo consumen entre 8 y 20 watts de electricidad y tienen una alta capacidad de iluminación. Existen focos inteligentes que pueden ser controlados desde un dispositivo a distancia. Calentador de agua instantáneo. Son una alternativa al calentador de agua tradicional, con las mismas funciones pero con menor consumo de gas. El agua sólo se calienta cuando se abre la llave, es decir, cuando se va a utilizar. Calentador solar. Este producto aprovecha la energía solar para calentar el agua y almacenarla en un depósito y así tenerla lista para cuando se requiera. Ofrecen un ahorro económico al eliminar o reducir el gasto de gas. Además que los costos de mantenimiento son muy bajos. Es ideal sobre todo para zonas calurosas. Sanitarios de grado ecológico. Son sanitarios con un sistema de ahorro de agua para utilizar 4.8 litros o menos en cada descarga. Con su uso cuidamos el agua y minimizamos el gasto en el pago del servicio. Regadera de grado ecológico. Su funcionamiento de ahorro se debe a un pequeño elemento que se integra al tubo por donde va pasando el agua y pueden ser de presión baja, media o alta. Llaves monomando de agua para cocina y baño. Con el uso de las llaves ahorradoras se puede llevar un consumo sustentable del agua en el hogar. Además vienen con diseños modernos para ofrecer una decoración acorde a nuestros gustos. Aislamiento térmico en el techo y paredes. Podemos proteger el techo y las paredes de nuestra casa del calor al cubrir las superficies con paneles aislantes. Esto nos permite disfrutar de una temperatura ambiente agradable en el interior y también protege el techo de filtraciones o goteras con lo que se puede alargar la vida útil y el buen aspecto de nuestra vivienda. Refrigeradores inverter. Cada vez se van fabricando y perfeccionando los refrigeradores que incorporan sistemas de consumo eficiente de la energía al integrar tecnologías que modifican el enfriamiento para ayudar a conservar los alimentos en buen estado por mucho más tiempo y con mayor ahorro en tu recibo. Lavado de grado ecológico. Los sistemas de estas lavadoras se diseñan para utilizar la cantidad de agua y jabón necesario según la carga de ropa que se va a lavar. Además su funcionamiento emplea tecnologías enfocadas en cuidar la ropa realizando un lavado con motor ahorrador dejando las prendas completamente limpias sin crear un gran impacto en el ambiente. Existen otras medidas adicionales para tener un hogar sustentable como separar la basura dividiendo en subcategorías como papel, cartón, vidrio y plástico. Por otro lado puedes ayudar a mantener la frescura y limpieza de la casa con la integración de plantas que purifican el aire. Estas absorben el aire contaminado y partículas tóxicas. Además existe una variada cantidad de plantas que ayudan a reducir la temperatura y purificar el aire dentro del hogar. Como puedes ver es muy sencillo tener un hogar sustentable y en Home Depot estamos listos para apoyarte a que esto sea una realidad. Déjanos tus comentarios y dinos de qué manera ayudas al medio ambiente desde casa. Síguenos para ver más vídeos como este y no olvides suscribirte para enterarte de nuestros nuevos contenidos. ¡Nos vemos a la próxima!